Toque Especial cuenta con varias novedades este año. Por un lado, ha presentado la primera plataforma de formación online en botánicos para coctelería denominada BotanicalsForMixology.com. Esta web, desarrollada junto al prestigioso mixólogo Pepe Orts, nuevo brand ambassador de la marca, nace como punto de encuentro de los cocteleros que apuestan por la creatividad y de los aficionados a la coctelería, donde todos ellos podrán encontrar vídeos formativos, la primera app de botánicos, Botanic App, información sobre botánicos, etc. Además, Toque Especial ha presentado la campaña Disfruta de lo que creas, con el objetivo de vencer los miedos de los cocteleros y ha lanzado una colección de botánicos con las herramientas para crear un workstation en bares que quieren pasarse a la coctelería creativa.